Gracias por estar en sintonía con esta programación. Mi nombre es Mariel Fernández con el informativo del tiempo aquí en Canal América. Recordando que sigue la cuarentena total en nuestra ciudad. Hoy amanecemos con cielos cubiertos. Probabilidad de lluvia que continúa para esta noche, mientras que el radar indica que iniciando por nuestra área de Connecticut vamos a tener máximas de 44 grados, mínimas de 34 grados. Mientras que New Jersey tendrá máximas de 46 con mínimas de 35. En Nueva York, máximas de 47 grados, mínimas de 38 grados. Durante el día, la humedad de un 72%, vientos que van de 10 a 15 millas por hora y la lluvia un 60% la probabilidad. Durante esta noche, baja el porcentaje de la humedad a un 67, vientos que van de 10 a 15 millas por hora y la lluvia un 20% la probabilidad. Sigue en sintonía con la mejor programación que solo le ofrece Canal América, el canal de los dominicanos.